Y bueno gente, sean bienvenidos otra vez a un capítulo de The Roomies React Y pues vamos a ver hoy el capítulo 5 de Jojos Y pues espero les guste, que les emocione, que se suscriban y nos regalen dineros Y ya, nada Sobre todo todo pinche YouTube, regálame dinero culero, regálame dinero culero, eh Bueno, así ya no vamos a ganar dinero nunca, pero espero y les guste Sí, suscríbanse, eso sí Chimamón Hombre, cómo es la gente, ¿verdad? Ya que es Y bueno gente, pues ya, sin más preámbulos Empezamos con el capítulo 5 de Jojos Poquitos Poquitos La ciudad gratis, carnal Y hoy, el mundo va a desaparecer ¿Cómo? La tuya capítulo, cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí que le sigues Caballeros Oscuros De hecho, él es todo el pueblo ¿Cómo? ¿Qué pedo? A huevo Hombres así se respetan Así es Ah, es Jesús Ahí está el detalle Jesús César, se tardó mucho para volver Ay ¿Es otro Jesús? ¿Cómo? ¿Es otro Jesús? ¿Ah, sí? De hecho, es la Biblia 2 El anime El anime Como el TikTok, ¿no? Que te mostré ¿Cuál? Y que terminaba así en Jojo No sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo, eh? Ya apareció El Edward Colin Otra vez Esas miradas Intensas Que penetran, ¿no? El corazón ¿De quién lo veo? ¿De el espectador? Sí Y huevos Que empiezan los guamazos De nuevo Oye, güey Este no es el fe del lujo ¿Ves? Ah, cierto Perdón Es pegajoso Y huevos No, güey Eso tiene copyright Noo Dios Ah, es Brian Así es Brandolin Hey Hey, baby Hey, baby Hey, baby Ah, de AMLO ¿Qué tiene que ver? No está en la misma escala No, pero... Al menos que sea pastel de carne Ahí está Ah, miren Nunca he probado esa cosa No, yo tampoco Oh Uy, esos frames Esas poses Uy, no Esa sonrisa no me gusta Oh Su verga Wow Uy, Dio Digo este Yo-Yo Tenía que aparecer en el momento indicado Oh Oh A la verga Pinche dios, está cabrón, ¿no? Sí De verga En putiza, se los chingo Nerfén al enemigo, por favor Y ese gigante ¿Ton? ¿Ton-ton? Ton-ton Mami ¿Cómo era? Dame un chiclón Ah, sí, dame un chiclón Ton-ton Oh Ay, cabrón Yo también me prendería Así pones Así pones ¿Qué hubo? Ah, perrísimo Huevos Tú puedes Tú puedes, yo-yo Tú puedes Estás mamadísimo Oh, creo que no Y por eso banda Están mamados Porque así pueden calentar a alguien Con su abdomen No, tú no No, tú no Oh Oh Ay, cabrón Ya ni los de KTP Que en la Ciudad de México Huey La neta, eh 1.95 A la madre Pequeño Está altísimo El yo-yo Oh Me saca como 25 Mentímetros Oh Para que no lo sepan Yo mido 1.70 Por si les interesa ¿A quién le va a interesar? Chamaco Oh Oh Ok Ok Entonces ahora ya estamos aprendiendo De historia también No, nada de esto es real Todo es ficticio No creo, yo sí me lo creo ¿Cómo? Es lo que los libros de historia no quieren que sepas Por eso estudian historia Amigos ¿Cómo? Y de ahí inició La maldición de la reina Isabel II Exacto, la maldición del perla negra Ahora todo tiene sentido Sí, sí, pirata Piratas, fantasmas, zombies, vampiros Todo es real Yo soy un vampiro Y yo un zombie ¿Quieres ver cómo brillo? Venga, Jojo Tú ya tienes ¡Ay, cabrón! Como todo un hombre Todo un caballero Ese es un hombre Con el que sí me quiero acostar Pero Pero Al lado, ¿no? No, quiero coger ¿Cómo? ¿Usted está tardando? No, que ya Que en la de una ya Ya se tarda pinche media hora Si puedo usar jamón de fuego Que no use jamón de agua O jamón de tierra O jamón de pavo O de... Hijo de su madre Hijo de su madre, banda No manches Chale, banda Ay, sí, por toda Inglaterra ¿Inglaterra? ¿La cuna de los vampiros? ¿Los viros? ¿Cómo? Ah, con razón la reina Isabel Ha vivido tanto Es una yo-yo ¿No es un vampiro? ¿Eh? ¿Cómo? Que hombre más valiente ¿Cómo? ¿Pero a qué va hacia el otro lado? Se preguntan Que padre más sabio tuvo Chucho Ah, perrísimo Ya ven, banda Por eso, estudien Exacto, banda Prepárense Se van a ahogar en las profundidades Y no serán un yo-yo Y no se van a estar mamadísimos O mamadísimas O mamadísimes Te dije que lo iba a usar Ahí está, banda Ahí está Si les gusta tanto este anime Habrá vueltas de tuerca Como en Yu-Gi-Oh! ¿No? Ah, sí Cuando a Yu-Gi de repente Le decían Le decían Mi abuelito decía Todo esto era monte Y decía Dos horas después Y sacaba Exodia ¿No? Exacto Exacto Bueno, banda Tras ese chiste Malísimo Del monte del abuelo Espero que les haya gustado Este capítulo Está Está muy bueno Y es que lo cagado Siempre sale Un milagro Para Para Yu-Gi Para pelear Ajá Sí, eso sí Bueno, pero ¿Qué te pareció? Pues sí La verdad es que Estuvo mucho mejor Ya la acción Ya está empezando De repente Tiene como que Cada rato Se les olvida Que Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Está mamadísimo Y que sí puede vencer Exacto Pero yo confío en él Yu-Gi-Oh! Tú puedes Como decía Yu-Gi-Oh! Confía en el corazón De espadas Y de bastos ¿No? Ajá Y así ya vas a sacar El 3 Y ya Y ganas Exacto Así que Si juegan cartas Banda No saquen exodia Saquen un 3 de bastos También de espadas O de monedas O de copas O de Tréboles Tréboles O de diamante O de Naipes No sabes de qué estás hablando ¿Verdad? Ni perra Pero sí Gracias Gracias banda Por estarnos viendo No se olviden De darle like Suscribirse Y comentar alguna Otra recomendación Que quieran que Reaccionemos Y pues nada Creo que eso es todo Por el momento Nos vemos En el siguiente Vídeo Cámara banda Chinga tu madre Puto Alan No No Gracias por ver el video.